Música Cayendo voy dentro de mi sombra Siento tu respiración La noche anuncia ser fatal No temas a cuentos de brujas Porque al verte sonreír Reflejas la felicidad en ti Nos vemos al soñar, baby Incluso si sufres a ti ya A ver su lado de todo por ti Estrellas destruiré Mil lunes de papel Tan negra que no iluminará tu soledad No ves que moriré Más no te dejaré Pues tu alma tiene un resplandor Como la luna azul